Fue aprobada una reforma constitucional para que el secuestro y el narcotráfico no tengan conexidad con los delitos políticos. En futuros procesos de paz, estos delitos serán competencia de la justicia ordinaria y no habrá amnistías e indultos para miembros de grupos al margen de la ley. La iniciativa pasó a sanción presidencial. La plenaria del Senado aprobó en último debate la reforma constitucional que elimina la conexidad del narcotráfico y el secuestro con delitos políticos. Es decir, que no sean amnistiables y sean juzgados por la justicia ordinaria. Esta medida no tendrá efecto alguno con lo pactado con las FARC y su aplicación será para eventuales diálogos de paz. Que de esta manera se acabe el mal ejemplo para que en el futuro personas que hoy están alzadas en armas, que están atentando contra el Estado de Derecho y contra la vida honra y bienes de los colombianos, sigan utilizando el narcotráfico como un método para financiarse y el secuestro como un método inhumano para ejercer presión en la guerra. En el mismo proyecto de ley estaba contemplada la violencia o delitos sexuales, pero fue omitido de esta iniciativa porque otro artículo en el mismo sentido cursa en otro proyecto de ley. En su momento esta reforma constitucional fue radicada por la ministra de Justicia Gloria Borrero y la del Interior Nancy Patricia Gutiérrez. A la iniciativa solo le falta la firma presidencial para que sea ley de la República y así ingresar al ordenamiento jurídico nacional.